Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Bien, sabemos un poco lo que puede pasar con el futuro de Nico Paz, un jugador español-argentino que está haciendo bastante veras cosas en el juvenil A Y la temporada que viene va a tener su oportunidad en el Castilla, lo cual oye, es bastante bueno Y encima ha dicho esto Ancelotti, es difícil no contar con este chico, le ha dicho al entrenador italiano, a su staff técnico Que bueno, que están siguiendo a este jugador muy de cerca en un futuro para el Real Madrid Veremos si el futuro está Ancelotti, porque a lo mejor la temporada que viene no está Pero bueno, es un jugador que está despertando bastante cosita, la verdad que oye, en el Castilla está también aportando Así que oye, como se vio el otro día también, le están dando esa oportunidad a Nico Paz en el Castilla Y la temporada que viene va a estar, y luego veremos hasta donde llega, pero es un jugador, oye, bastante interesante Y por eso en el Madrid están alucinando un poco de lo que puede llegar a ser capaz este jugador Que ojalá siga creciendo Y luego pues, bueno, pues si tiene oportunidad en el primer equipo, ojalá Y la pueda aprovechar, porque en el Real Madrid con las cuanteras no sabemos que No tienen mucha paciencia o directamente no quieren probarlos Y los venden para sacar algo de dinero Pero este jugador, bueno, tiene cosas especiales Y puede llegar a marcar un poco más de diferencias Así que oye, ahora está en el Castilla, que vaya Y siga aportando cosas, y luego ya veremos Pero bueno, hay buenas sensaciones Que eso, por supuesto, es una gran noticia